Voy a pedirles permiso Y andan paseando al picoso Un cuaco café tostado De fina sangre y hermoso Carga asustado a su dueño Por su récord espantoso El señor José Adrián Reina Dueño del fino animal Al lado a su compadre No lo abandona jamás Esperan a nuevos años Saben que van a ganar Los pescaires de potrillo Se lo vendieron por mano Venía flaco y mañoso No valía ni un centavo Pero Bachicho a su modo Fue arreglando este caballo Con mucho nervioso dueño Y el cuate su compañero Se lo llevaron a esta estrella Y le ganó al cebollero ¡Oyei, subMoze overview! ¡Oyei, 500 hatos! ¡Oyei, 400 hatos! ¡Oyei, 400, hatos! ¡Oyei, 500 hatos! ¡Hay 500 hatos! ¡Gracias! En esa cuadra el lucero No dejó ningún sentido Le ganó a su lindo encanto Y al patito consentido Y al escándalo y paqueado Los mandó sin hacer ruido ¿Quién sabe al cebollero? La Teresa, el capulín Y el ángel de los encinas Nunca, jamás